¿Cómo realizar una liturgia de la Palabra en ausencia del sacerdote? En este librito del misal mensual, en la parte del inicio vamos a tener algo que en las primeras páginas nos va a traer, que se llama el ordinario de la misa. ¿Por qué no se llama celebración eucarística? ¿Por qué se llama celebración de la Palabra? Ahora, ustedes saben que nuestra celebración eucarística, es decir, la misa como tal, la misa que celebra un sacerdote, se divide en dos partes, la primera parte y la segunda. La primera parte se llama liturgia de la Palabra, ¿sí? Y la segunda parte se llama liturgia eucarística. Y entonces, aquí es donde nosotros conocemos esta parte que es la liturgia de la Palabra, donde nosotros nos vamos a enfocar a esta celebración. Tenemos los pasos para cómo celebrar la liturgia de la Palabra. Saludo, seguido de un acto penitencial, vamos a cantar el Gloria, van a seguir las lecturas de la Palabra de Dios, el Evangelio, después del Evangelio una reflexión, después de la reflexión va a seguir el credo, y después el rito de la comunión que abarca el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. Y después de eso vamos a tener el rito de conclusión. Un ministro o X o Y persona que vaya a celebrar la liturgia de la Palabra debe estar debidamente preparado para poder leer el Evangelio. Nos vamos a ir directamente al rito de la comunión. Y va a decir, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal, amén. Y el ministro va a proceder con los demás, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, etcétera, etcétera. Y luego todo el pueblo va a responder, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Después viene el rito de la paz. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tus palabras, concede la paz y la novedad, tú que vayas a ser reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. A ver, aquí una breve pausa. Se supone que este saludo es propio del sacerdote, ¿sí? Este saludo, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Se supone que es algo que tendría que decir el sacerdote, pero en alguna ocasión yo lo investigué con un sacerdote liturgo y le pregunté, Padre, ¿esto lo puede decir cualquier ministro que esté celebrando la liturgia de la palabra o solamente es una frase del sacerdote? Y me dijo, no. Ahí menciona en el misal romano que lo dice el ministro que está presidiendo la celebración. Entonces, cualquier ministro, todos nosotros podemos decir, la paz del Señor esté siempre con ustedes y todos los demás van a decir, y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Después de eso, vamos a continuar con la fracción del pan, ¿sí? Ahora bien, la fracción del pan sí es un rito específicamente del sacerdote. Vamos a hacer solamente, podemos bendecir con el agua bendita siempre y cuando el agua esté bendita y rociar a las imágenes, rociar a la gente que vaya pasando. Y de esa manera podemos darle la bendición a la gente, siempre y cuando no ocupemos la fórmula del sacerdote que es la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo podemos hacer. Entonces, recuerden, ya al final podemos decir, pueden ir en paz queridos hermanos y todos van a decir, demos gracias a Dios. Y entonces es así como terminamos con una liturgia de la palabra. Recuerden repasar estos nueve pasos para poder celebrar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote.